Les hago ahora la referencia porque en el primer equipo cuidado parece mano, viene el tercero, la pelota no entra, si entra o no entra, ahí viene Pozo y sobre la línea de gol, no hay tal, se rifa la guardameta del conjunto de los lobos, que pues dicho sea de paso en el primer equipo nos entregó muy buenas acciones.